Bueno chicas, este video no es normalmente como lo hacemos con tips del día ni nada de eso y es que es una petición por Isabel Soto y ella quiere saber cómo se ponen los tips de uña ya que ella se las quiere poner para esta navidad y espero que les sirva también a ustedes y vamos a ver cómo se hace lo primero que vamos a hacer es utilizar una lima, cualquier lima que tengamos, yo tengo una de 150 y vamos a empezar a limar toda la superficie de nuestra uña sin que quede algún brillo ya que bueno pues esto va a hacer que la adherencia de nuestro tip más bien sea muchísimo mejor igual le vamos a dar una curvatura a nuestra uña, si la tenemos chiquita bueno así la dejamos omites este paso pero pues bueno si la tienes larga bueno le vamos a dar la forma que tú quieras y después vamos a poner un protein bond que es para que no se nos haga hongos en nuestra uña y si tú no lo tienes bueno pues puedes ocupar alcohol, si no le llegas a entender alguno de estos pasos que te estoy dando me puedes dejar un comentario acá abajo y yo con muchísimo gusto te lo respondo también vamos a ocupar resina o cola loca, la resina la puedes encontrar en cualquier tienda donde venden cosas para belleza o cosas para uña y obviamente un tip lo vamos a medir que quede perfectamente al tamaño de nuestra uña ni que sea más grande ni que quede más chica sino que encaje perfectamente bien y ahorita ya casi en todos los tips viene como una ranurita del mismo tip que hasta ahí va a ser donde vamos a poner nuestra resina o nuestra cola loca y la vamos a pegar solamente por la puntita de nuestra uñita y vamos a esperar a que se seque perfectamente bien también vamos a estar ocupando pues un corta tip pero pues bueno ya que esté bien seca nuestra uñita en este caso mi dedo está un poquito inclinado entonces me costó un poquito de trabajo cortar el tip ya que se empezó como a despegar pero a ti no se te tiene que despegar para nada ya que pues obviamente tú le puedes dar la inclinación a tu dedo la que gustes y pues en este caso como no es un dedo real la verdad si me costó un poquito de trabajo y se me despegó pero pues bueno no te preocupes que igual lo vas a poder si se te llega a despegar a volver a pegar y también vamos a estar ocupando un soft tip o si tú no lo tienes no te preocupes vamos a poder ocupar la lima sin ningún problema lo que hace el soft tip es pues bueno ablandar el tip para que al momento de limar la unión sea menos agresivo para tu uña y que tampoco pues limes mucho y te vayas a lastimar tu uñita natural igual que como les decía la lima si tú no tienes el soft tip lima sin ningún problema entonces bueno lo vamos a empezar a limar la parte de la unión ahí estoy haciendo un zoom para que vean mejor y vamos a empezar a limar como les decía toda 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 la unión aproximadamente el soft tip tiene un precio de 55 o 70 pesos de la marca de organic en otras marcas bueno pues ahí sí depende puede ser un poco más baratos un poco más caros pero pues bueno ahí depende si no si vas a alguna tienda como les decía de uñas bueno tú le puedes decir igual necesitas un soft tip o también se le puede llamar a algún ablandador de tip creo que así se llama si así se llama ablandador de tip sino pues obviamente el soft tip y pues bueno vamos a empezar a checar que nuestra uña quede totalmente parejita a mí me a mí me faltó como un poquitito de la parte de en medio pero pues no es nada que no se pueda arreglar igual lo vamos a empezar a limar a limar a limar hasta que ya quede perfectamente bien ya vieron ya ya no quedó ningún bordecito ahora lo que vamos a hacer es igual vamos a limar toda la superficie y esto es como para que no se vea ninguna rayita sino que para que esté bien pulida igual esta lima la venden en cualquier parte donde venden cosas para belleza o cosas para uña yo estoy ocupando una sponge de la marca igual de organic 180 como les decía es como para pulir muchísimo más nuestro trabajo y que quede totalmente lisita y ya por último pues bueno vamos a ocupar un esmalte para uñas el que ustedes tengan en casa ya puede ser en color nada más y puro brillito yo encontré esos que tienen así como como unos como si fueran esos papelitos para envolver regalo bueno yo encontré ese por ahí de color rojo y la verdad es que se ve súper bonito y este día está súper 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 fácil por si te quieres poner algunas uñas en esta navidad o para año nuevo y de verdad que se ven súper bonitas y aparte se ve como si te hubieras pasado las horas pero en realidad no pues bueno chicas llegamos al final de este video espero que les haya gustado y que pues bueno a ti Isabel te haya servido mucho te mando un besototote enorme 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 y nos vemos el próximo miércoles bye